Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y sale en el caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pula Motos full de gasolíga Fritas o climatea Con la guayita y me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El party es más cabrón. El party es más cabrón si tú te sueltas No hay tanta cosa No hay tanto cosa Regresó el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Me preguntaron dónde carajo allí está El guardao, el hombre internacional que había trepado El undergrado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo como lo que escribes Un cabrón que está fumándose un plon a 25, 2 mil millas por hora En el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Cooper hasta Hawaii Yo he llegado y dicen, mira aquí ya llegó, se la hacía Oh my God Family Reunion Part 2 pa' mis people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 pa' mis people Una vez más Una vez que bomba Vida explota Hiroshima Una bomba